Soy David Galván, diputado por Hermosillo, muy bien, muchas felicidades a Luis Alberto Medina y a todo ese equipo de Proyecto Puente por atreverse a hacer periodismo diferente, por adelantarse a los tiempos, por hacer uso de la nueva tecnología y de las redes sociales para comunicar y estar a su vez ellos mismos transmitiendo información minuto a minuto. Yo creo que seguramente ha marcado un antes y un después en la radio e internet en Hermosillo. Muchas felicidades y que sigan los éxitos.